Muy buenas amigos de YouTube, que tal aquí Raúl SGM7 de Gamer comentando en un nuevo gameplay de Fortnite Y estoy aquí con mis amigos Speeder Giri y Migrangel, que tal chicos Buenas amigos, nuevo gameplay que os traigo de este gran juegazo Y lo primero que muchísimas gracias porque el anterior gameplay que grabamos de Fortnite Que fue el domingo 17 de julio, ni más ni menos que lo revetamos con 6 likes Solamente faltaban 4 likes más y hubiésemos llegado a los 10 likes Y bueno amigos, como novedad, bueno amigos hay una nueva novedad, es la siguiente Bueno amigos, actualizaron el Fortnite, vale, y ha metido amigos las misiones de verano sin agobios Que sería de una fiesta veraniega si ven y recompensas gratuitas Completa una vuelta en el circuito de carreras de lachas, demuestra tu dos tercera pista de baile Y mucho más para completar estas misiones Y después amigos ha puesto lo de reconstruye pisos picados Ya sabéis que pisos picados está ahora mismo destruido Más bien en vez de ser pisos picados sería pisos destruidos Y bueno ha puesto una votación que para la votación de los restaurantes ya está disponible Ha llegado el momento de reconstruir pisos picados Da ya el salto y gástate las barras para votar por tus restaurantes favoritos El edificio ganador aparecerá muy pronto en la isla Y nada ha puesto descubre juegos nuevos y cristal buceadora que tenemos aquí la skin suya Y nada amigos y ojito como recompensa hasta las siguientes Tenemos aquí reconstrucción de bloque que dura dos semanas Bueno tenemos primero verano sin agobios vale Que tienes que hacer las misiones las que te pone por ejemplo Completa tres misiones de verano sin agobios Te dan la primera recompensa Completa siete misiones de verano sin agobios Y te da la segunda recompensa que es un paraguas Y si completas catorce misiones de verano sin agobios Te dan el gesto que en este caso es el del cartel Y bueno nosotros y yo en este caso amigos pues me he pasado todas las Me estoy pasando las misiones de sin agobios patrocinio Y nada ya la primera misión muy fácil Aterrizar tras saltar del autobús de batalla durante el evento verano sin agobios Te dan el accesorio en mochilero Te dice completa una vuelta que esto ya me lo hice también Me lo hice más bien el sábado Esta también me la hice el sábado muy fácil Haz que un jugador baile al son de una bomba buggy Muy fácil se lo lanzas a un botardo y empieza a bailar Y nada y luego este accesorio me lo dieron también gratis Y bueno tenemos dos nuevas misiones sin agobios marketing Haz un gesto en distintas ubicaciones de la pista de baile promocional Que son dos Y luego tenemos que llamar a los tembres hasta fundirlos Que son tres vale así que tenemos Estoy dejando amigos las ubicaciones donde tenemos que hacerlo Uno es en caserío colesterol El siguiente está muy cerca de la gasolinera El tercero está en cruce Y por último está en la mansión que está muy cerca del pueblo pesquero Y nada amigos si hay reconstrucción del bloque Pues tenemos que ir por fases Donar, donar barras, eliminar a oponentes Y sobrevivir a fases de la tormenta Así que bueno Yo nada más que he pasado la primera misión La segunda fase estoy en ello Y la tercera fase pues bueno Son cinco de doce Tienes que completarte unas doce misiones Pero bueno en este caso amigos Te da no sé que más de recompensa no me acuerdo Pero los siete Un pico y un accesorio mochilero Que la verdad que está bastante guapísima que lo he visto Y nada amigos pues Si, si, si os he comenzado ya en este caso Y nada amigos han actualizado lo que sería La pantalla, el lobby en este caso Que la verdad que está actualizado pues Al verano en este caso Al, bueno al evento cósmico Bueno da igual si yo también puedo hacer un gesto Da igual Me va a dar igual hacer un gesto Vale amigos vamos a ver Vamos a por la primera partida Y ojita amigos porque ya soy de nivel 130 Así que Pues vamos a ver que tal la primera partida Y nada amigos Tenemos 2038 de 2038 barras y 150 estrellas Vale amigos vamos a por la primera partida de tríos Me acuerdo que la última vez La última partida El último gameplay que hicimos Pues se nos dio muy mal Caímos en la primera partida en Casillo Colesterol Que caímos David y yo Y nada Y comenzamos muy mal Nos mataron a más comenzar Y nada Y tuvimos que espectear a Nathan y a Migrangela Así que Y nada chicos En este caso pues Vamos a ver que tal es la primera partida Y yo creo que bueno Y ojito como novedad Han metido amigos La bomba buggy otra vez Han vuelto otra vez la bomba buggy Y ya está Y es lo que han metido solamente Vale Ya queda más que voy a hacer un Geina Si Vale Perfecto Vale Aquí no han actualizado nada chicos Así que Vale Empezamos con las misiones diarias Pero Ay ojito Te dices corona Vamos a ir aquí Vamos a ir aquí Ah bueno porque la gana Ah claro porque la última partida Que la ganaste La ganaste ¿Qué hay que hacer ahí? Ah La del baile La del baile ¿No? La del baile Sí 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 La del baile La del baile La del baile Espérate ¿Quién está hablando? Pues publicidad Es el juego Es el juego Es el juego Es el juego Bueno amigos Ojo Han dicho algo de los chopas Puede ser que Vuelvan los helicópteros Vuelvan otra vez los chopas En este caso Que sea el helicóptero ¿Los quitaron ya? Sí Los quitaron Se supone Se supone que los quitaron Los chopas los quitaron Pero Se supone que Dice que Puede volver otra vez los chopas Yo sé dónde Yo sé dónde estaba uno Había uno En Cueva En cueva descontrol Sin mano Bueno en En esto Sí En caverna descontrol Había uno Pero que esto era En cuevas Bueno En caverna En caverna descontrol He dicho Vale Uno es aquí Vale Cuidado con la gente También eh Uno es aquí Vale Da igual que haya música Porque lo voy a hacerlo De todos modos Así que No voy a quejar Hace un gesto Vale Que se supone que A ver Haz un gesto Eh Perdona Pero si tengo que hacer aquí un gesto En este caso Tengo que hacerlo justo aquí ¿No? Espérate un momento Sí Si es aquí Hace un gesto O Un gesto Eh Un gesto Ah Ah vale Que es Que te dan un gesto Tienes que hacerlo con un gesto Que te dan en este caso Tienes que hacerlo con un gesto De un cartelito Que te dan Pero a mí no me lo han dado Lo tenéis todo Lo tenéis todos Si os vais a la parte de arriba Segundo Ya está Una misión menos Chicos Y el último Es el de llamar a los cibres Vale Nos han dado Como Novedad El estilo De Vale Nos han dado El estilo Voy a tener que picar Vale Yo tengo que dar A la gente Con una 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 También Vale Que me he eliminado Por entes Ah Con una bomba buggy Eh Si te lo Coge Te pillas una bomba buggy Y se lo lanzas a un botardo Y te cuenta Bueno Va a ver Os cuenta Os cuenta Porque yo lo he hecho Y me contó Ah digo Me han disparado Eh No tengo Voy a Voy a ver si tiene algo el botardo Si tiene algo el botardo Lo pillo directamente del botardo A ver Pues Nada Chicos Voy a contratar al botardo Voy a contratar al botardo Eh Espera Ah no Espera Espera Un momento Eh Acá hay un pavo Acá hay un pavo Estoy yo Acá hay un pavo Estoy yo David es malo ¿Tiene arma? Una grieta Vale Primera Creo que Hostias Dejadme Dejadme esto Perdón Perdón Que me he equivocado Hostias Pues Soy tonto Me podría beber Toma Bueno De igual De igual No sé Eh Tengo un mini Y creo Hay dos escudos De los tocho Me tiene que tomar Los escudos De esta vez Nivel 95 Pues si Nivel 95 Si Y os he dicho Que tenéis Corona Los dos Yo no tengo Corona Si 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 Tenéis Corona La ganasteis La última vez La última vez Que jugasteis La última vez Que jugasteis La ganasteis Encima Bueno yo no sé La mi primo seguro Yo no jugué Ah pues A lo mejor Puede ser Chicos Hay que ir al punto Ojo Mira que tenemos Transporte Tenemos aquí Un transporte No No habéis Déjame eso Pero que tengo yo grieta Ah pues Echa la grieta Si no Voy a picar La grieta Eh Yo no fui Yo grieta Viene gente Viene gente Yo creo Echa la Yo que tú La echaría Ya eh No espérate Vale Pero Que es que Déjale Déjale El botardo Que venga Solo De igual Si va a reaparecer Vámonos Yo que tú Me daría prisa Vale Pero que prisa Es que soy macho Si está el punto Toma por culo No se ha ganado Pero que Puede ser Gente También por eso Lo digo Que venga gente Que le meto un besito Para el culo Para la boca Para dos cosas Vale El punto está Que al lado Por donde Queréis Vale Hay gente En el santuario Buah Que raro Una arma De momento Que le quitas Vida Al persona No se si Aquí habrá Algo interesante Voy a ver Aquí Las bolas Te envían A cojones Pues si Yo iría Voy por aquí Un momento Aquí que me ha llevado Una casa Vale Quiero ver Que hay un cofre Hay un cofre Aquí Acá hay un cofre Yo una casa Fusil Asalto De comando Eh Raro Mejor el de combate Sí Pero algo es algo No tengo apenas armas No tampoco lo tengo Eso tengo Un subusil Y una Volver Está Un fusil Asalto De comando Pero el verde Está Aquí Tengo una copeta El fusil De comandate Y la pica De la pica Que suerte Capullo Pero con que caiga En una casa Ah Yo no Como se lo que hacer En la misión Eh Vale Si te lo que hacer Vale Hay una misión No se donde estará El verde Hay un bot Eh Vale Hay un bot Vale En la casa Está el botón Ahí Pero no se Se que llama Venido aquí ¿Dónde estás Tú? Si Pues espérate Un momento Hostias Eh Estoy escuchando Como disparos Aquí Se cae un pavo Aquí hay gente Todo esto Yo hay gente Espera Que si va O sea Lo de la casa Voy a hacerme Una misión Ya que estoy Voy a hacerme Lo de la casa Que está justo Aquí delante Chico Mira aquí Aquí hay un pavo Aquí delante Y es que Está muy bien Que está muy Que estamos Llegando Aquí está El timbre Que te dejen Misiones Deja Deja Misiones Porque No sirven Para nada Dejante Dejante aquí Vale Dame un momento Tiene el blaster Pesado Tiene el blaster Vale Cogemos aquí Munición No No Que hace el botardo Y encima Había un botiquín Perfecto Hostia El franco Designado Vaya Regresa el franco Designado ¿Qué te has tomado Por culo? Las misiones Déjate Misiones Podría haber hecho Ya la primera Va a volver aquí Ya Vale Que luego viene Gente detrás Mía también Déjate Misiones Porque tiene David Gente Bueno Espérate Oye Estamos a la de Darth Vader Encima Si Vale Está ahí Darth Vader Por casualidad No No tío Raúl Que cojones Vale Perdón 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 Estaba yendo Si Yendo Te lo ha tomado Por culo Ya Pero Bajo Esa corona Ya Se ha metido Ahí dentro ¿No? No Es ese Y encima Aquí No me jodas Por todo Que sea la primera Kill Pero bueno Problemas La primera Kill Es nada Vale Nada Amigos Prueba la partida Décimo Quintos Y nos queda Una Salte del autobús De batalla Y esa Misión Que raro Que son dos partidas Que si no El video Dura mucho Vale Hay uno De nivel 158 Ah que Espera Os habéis cargado Dos No Yo ninguno Ah pues De ese si Ya que me he cargado El último No se que ha sido Pero me lo he cargado Vale Encima El punto Vamos a la sala ¿No? Vaya Bueno Le van a reiniciar Encima Vale Volvemos A la sala ¿No? Si Y quedaría La última partida ¿No Raúl? Depende Esta ha sido La primera Así que Si Depende Si la partida Depende 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 También Bueno amigos Tenemos El nuevo estilo Batido Batido Blandito Blandito ¿Vale? Así que Tenemos Como Igual que El surcacielos Amigos Pues igual Muy parecido Vale Lo manco Como he visto ¿Vale? Así que ¿Dónde está En este caso Los accesorios? Vale Pues aquí Aquí tenemos Los accesorios Bueno Espérate No quería El accesorio Este Pero bueno Vale Ya está Vuelvo otra vez A Darth Vader Luego Lo voy a enseñar Amigos Antes de finalizar El gameplay Así que Pues nada Vamos a ver 5 de 7 Bueno Espérate Vale Vale Uno se Apel Ah que Puedo Esperate Un momento Vale Puedo Repet Espérate Un momento ¿Puedo repetir Otra vez En la casa? Imposible Imposible Que lo repita Otra vez En la casa Otra vez Es imposible Vale Uno en colesterol Ah que tal vez Se puede hacer Ah el colesterol También cuenta Verdad Bueno En caserío En caserío Cuenta también Así que mejor Vale Vamos a por la segunda partida Amigos Primera partida Decimo quintos Y con la única kill De la partida Que es la que me he hecho Pero bueno Algo es algo Vale Hay lo que he mandado Ya lo he visto Vale ¿Qué está haciendo Neymar Si Yo votado Dándole a uno Madre mía Vamos a ver Vale chicos Vamos a por hacer Una partida Abre el cofre Es una misma partida Bueno Muy bien Vamos a ir Aquí A un túnel Sí Va Me tiro ya Bueno Bueno También puede haber Ser un caserío También 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 podría haber Ser un caserío Bueno nos cuesta la otra punta el mapa si pero si también es por completar la misión entonces ahí ya me daba lo mismo ya ya no hacerlo sabes a lo mejor es que tenemos mucho tiempo para hacer esas misiones si eso si va yo dos semanas duran las misiones así que costará para un mes también yo creo que está un millón es que yo creo que si está dos semanas puede ser que sea un mes también porque vale primer arma fusil de martillo no son dos semanas no sé yo para el primer cofre de su fusil de carga mandado vale para pillarme esto voy a pillar me no tengo creo que si yo creo que si ha caído aquí dentro de la mina no pero que lo por alrededor y si que no que no que no que se oye vale ok por cierto no me dan cuenta de que tengo ya cura ya voy a quitarme la pistola que no quiero la pistola vale aquí dentro cofre tengo aquí una bombona para curarnos tengo aquí ahora bien fuerte portátil voy a coger medio creo que yo tengo lo que sería una poción de escudo de los grandes ahora mismo es que no se me voy a ver me he tocado los milis directamente vale la primera misión fácil ya vale voy a para abajo cuanto a lo más está mi primo macho de que de oro lo dices si me gusta un montón por el tema de votar y todo eso david también ha sido por eso también ha sido por eso sabes por eso por eso que estoy flipando claro cuando te digo tienes ahora de oro 934 934 ya no tengo 1926 espérate creo que no me hace falta no me hace falta a mí la bombona porque voy a llegar a 100 en nada ya tengo dos 8 barras un fusil de combate me lo pido yo tengo el de yo tengo el de ráfago vale en serio me acabo de tocar otro otro otra poción de escudo en serio entre los grandes perfecto nada más yo quería unos milis pero bueno sé lo que hay pues bueno vale 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 pues ok chicos vamos a ver y encima te lo que para el punto ya vale te lo que para el punto vale vale sea que hay algo interesante en el armatorio es que no sé si pillan un franco no sé si pillan el fusil pero el fusil luego me sirve muy útil pero no mejor si me lo encuentro ya encontraron uno por aquí WTF abro el cofre y lo que hay dentro del cofre se va para afuera no me lo puedo creer madre mía se acaba de buscar el cofre perfecto hay gente enfrente le vamos a darles un pequeño susto si con eso no asustas nada pero bueno y que no puedo salir de la cueva no puedo salir ahora 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 que tenemos aquí un puesto de donación vale amigos aquí por ejemplo dices os voy a enseñar en primicia tenemos aquí además son por creadores así que y si añadimos a este a pisos picados tenemos puedes donar son 50 barras donas aquí pues quieres este luego quieres este pues donas también este la financiación acaba en dos días cuál va a ganar volverte a saber yo me había un amigo voy a quedarme con el primero con el es que no sé el tercero está bien pero bueno están aquí los pavos si es que están ahí encima los pavos y ojitos y donas amigos que va a pasar pues voy a enseñar en primicia te dan minis chicos así es como se consiguen unos minis bueno es que no chicos tenéis aquí unos minis que os voy a dejar aquí no yo lo tengo ya ah bueno bueno ya está pues nada pues lo tenía que cambiarlo por las pociones tenía que cambiar las pociones para algo tenemos aquí las cositas estas ayuda a raúl ese gm7 de gamer por me la he puesto ahora misión ah vale si la de eliminar al tal ese sabes que se llama igual que tu no te das cuenta el nombre tenemos que eliminar uno que se llama igual que tu se llama un g elimina a oj david oj david o no se o yo que se spider giri spider giri más bien exacto pero porque te pusiste davis spider giri por spiderman claro lo que es un giri ostia que tengo aquí pues si ya está de comando de combate lo llevo de pirao mirao desapellido No jodas, en serio Si, creo que si, no se Ha desaparecido a esta, no A mi sabes que me ha desaparecido Nada, he ido a Lo vais a ver en el video Pero que ha abierto un cofre Y las recompensas se me han ido a tomar por saco Chale, venid al cruce Voy a llevarme Voy a cambiar la de carga Que la de carga es que no me gusta mucho No me gusta la de carga, macho Voy a darme el fusil de combate Que parece como un subfusil ahí Así que voy a llevar Se la han cargado Se la han cargado Hala, tenemos ya mis 73 barritas No, venid aquí al cruce Estoy ya viniendo, estoy ya viniendo Estoy ya viniendo ya El subfusil de carga es una mierda Yo tenía el fusil Si, pero es como si fuera Es como si fuera uno de carga, sabes Pero es que no, si hay que hacer carga No mola mucho a mi Es que el subfusil de carga Vale que sea un buen arma Pero no, no me gusta Pues esto se lo perdéis Está bien, pero yo más bien prefiero Como subfusil El fusil de asalto de combate Prefiero el de combate Esto es mejor Perdón, he disparado sin querer ¿Qué cojones? Me acabo de... What the fuck Va a ser una misión en blanco Sin darme cuenta What the fuck Va a ser una misión sin darme cuenta Hijos de puta Están aquí al... Vale, en el quinto pino están Encima Otro timbre fuera Ala, venga Vale, como hay aquí otro timbre Me parto Vale, ya que hay otro timbre O... Ah, no, no, no No me cuenta Yo no tengo barras Eh... Gente por la izquierda Gente por la derecha Vamos a darles otro sustito Ese le ha... Madre mía Ni un... Ni un segundo han tardado Ni un segundo Perfecto Ala Para el martillo Bueno, no, no, no Quiero Otra vez Madre mía con la gente, chaval, eh Madre mía con la gente Vamos, vamos, vamos Vamos para levantarles Donde... Por donde están, ¿no? Sí Eh... No, hay vendas Hay vendas aquí Hay vendas aquí ¿Dónde están? Sí, que te dejen de vendas Que vamos a buscar, gente Uy, qué sueño Gente, aquí Aquí, aquí Eh, aquí De la casa, de la casa De la casa hay uno Espérate, Raúl Me da que se están enfrentando, eh Eh, eh, eh ¿Me está disparando ya? Sí De atrás De chor... De chiripa, chaval Y primera kill De chiripa Qué malo Tío Que manco Y no le doy Ven aquí, bro Que te voy a cascar una Ven aquí, bro Que te vas a cascar una Te voy a cascar una Te voy a cascar una Fuera Segunda kill Joder, macho Dejad de robar las kiss Tío Dejadme uno Decían dos misiones diarias Yo también, cero Yo he conectado Ah, mira Hay ojito de interesante, amigo Como novedad Cono de helado De cura soda ¿Cómo que curo de helado? Ah, pues No está mal el helado Me ha pasado de tomar dos ¿Qué? ¿Qué? Déjame pesado Yo soy el helado de todos los tíos Bueno, entonces Me lo había dejado rematado Entonces Dos kills La segunda partida Ni tan mal Para robar las kills Pero porque era un puto mierda Si no, entre las cargas Aparte Esos los más malos Los que salen Estos eran malos Estos eran malos En arena El botiquín ese Me lo pido yo Que no te hago curas No, yo tengo ya Hostias Tendría que me llevar El cono ese Pero bueno Fuerte portátil aquí Estamos adentro en el punto Para darles un susto, ¿no? ¡Hala! Se acaba de... Oye, ¿qué está pasando Con los bugs? Oye, yo creo que el forno Iba como buggeado hoy, ¿eh? Que me sale que hay un pavo Que está en China ¿Qué dices? Chico, venid aquí, venid aquí Chico, venid aquí David hace problemas David hace problemas David hace problemas Donde David hay un pavo Mira Pues se le revienta O se le hubiera revetado Con eso, ¿eh? No, no Eso no le doy Con eso no le doy Está muy lejos Ah, es imposible A lo que voy a ir A por el juego Uy, me acabo de quemar Hostia ¿Dónde están? En Daily Daily bug Daily, ¿no? Sí, Daily, Daily, Daily Daily No, no, tío, ¿qué haces, tío? Joder Y... Me hago que irse a... A... Sin darme... Te la he dejado Esa te la he dejado No, no, no No me lo has dejado Porque no le has dado ni un tiro No, esa... Pero esa sí te la he dejado Esa sí te la he dejado Bueno, esa... Ah, bueno, sí, sí, sí Le he dado Creo que le he dado Creo que le he dado Porque le he rebotado No le he dado No le he dado Vale, ok El punto se cierra Eh... Saldremos dudas ahora A ver, gente ahí Si marcas, será que sí Y si marcas, será que no Vale, el punto está aquí en la playa Que tengo un montón de material Que tengo un montón de material A ver, la cosa esta de los petardos Revienta mucho Hay que disparárselo a la gente En la cara ¿Cuál? La pistola está en juegos artificiales La verdad que está muy chetada, eh A ver si hay un pavo Pum No, no hay gente Lo peor que como le des a una estructura de madera Bueno, sí Como le des a una estructura de madera O algo de... O algo inflamable Bueno Cuidado por aquí Vale, nos quedan Vale, volvemos otra vez Al punto de la primera partida, chicos Donde hemos hecho el reto ¡Hostias! Que me ha salido, gente Me ha salido disparos, eh Gente en santuario Creo Sí, gente en santuario Sí, gente en santuario Sí, gente en santuario Sí, gente en santuario Cuidado, eh Nos quedan los últimos Va, se puede, chicos Los últimos no Los últimos no Nos quedan todavía Unos fuguitos No, sí, sí Nos quedan Sí, sí, sí Pero... Unos focos Creo que va uno en solitario O me lo ha parecido a mí Va uno en solitario O va en dúo ahora, eh O va en dúo Hostias Casi me quemo, macho Bueno, amigos Espero que este gameplay de Fortnite Lo revetéis a muchos likes Nos lo merecemos, chicos Así que... Vale Y encima no me gusta Porque es de noche No me gusta Encima de noche No me gusta Estoy lleno, estoy lleno, eh Estoy llegando Eh, eh Que viene, que viene Uno, que viene Uno, que viene Uno, que viene Fuera Sí Cuarta kill ¡Corona! Encima Encima la corona Encima tenía la corona Eh, que viene, que viene Que viene la tormenta Viene uno, viene uno Uno Espadita 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 Paeta Darth Vader Paeta Darth Vader Hostia que me quemo Que viene el punto Viene el punto Eh, a que lo di con el sable A que le con el sable Darth Vader Me he quedado sin pistola Me he cago lo bueno Te vamos en el top Eh, top 10 Top 10 David David Va a tener que me saco Sí, sí Me alguna vez Por afuera 190 Ah no, 200 40, 40 Fuera Por favor, mira, mira ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hostias El lobo, tío Que me está tocando Tío, me pasa el lobo Vale, sabrá que Eh, bomba buggy Bomba buggy Shaki Pillaos esto Eh, cogeros luego vosotros No, eso No, no Coño Que no quería soltar los cartuchos Quiero soltar eso Pillaos eso Es que tengo Eh, no sé que llevarme No sé que me tengo que llevar Me, ya, me llevo Es que llevo además La espada láser de Darth Vader Eh, la espada láser Con Darth Vader Cómo no, eh Que guay La espada láser Y con Darth Vader Chicos, tengo que quedar aquí Aquí, gente Vale, me llame aquí La gente Nos queda los Son los últimos Son los últimos Son los últimos Son los últimos Que nos queda los últimos Que nos queda los últimos No Enfrente, enfrente No Abajo, abajo Aquí, aquí abajo Hay uno Esa es fuera Fuera, eh ¡Fuera uno! Vale, falta uno La ganamos, la ganamos La ganamos Que le tengo enfrente Me voy a por él Me voy a por él ¿Dónde está el maestro? Me voy a por él, chico Me voy a por él Hoy se he cagado, eh Ya tengo enfrente ¿Dónde está el pavo? ¡Vamooos! Y con el La espada láser y coronita Chicos No me puedo creer Madre mía Épico, chicos Corona Número Nueve Ya Creo Sí, número nueve La novena corona Chicos Perfecto Y la última Y la última He sido yo Cinco kills Cinco kills Le doy yo, ¿no? He sido yo en dar la victoria ¿No? Bueno, el ciego de la Con la espada láser Bueno, ya me he hecho Como Jesús Ya me he hecho Como mi maestro Y mi gran amigo de rojo 31gamer Igualito Con la espada láser Dí que sí, chicos Con la espada láser Vamos Bueno, ¿qué hacemos la última partida? ¿O ya no? Yo creo que ya no, ¿no? Ya no sé Tanto íbamos de vídeo Eh, yo sé Yo creo que Bueno, amigo Yo creo que no se nos ya La sala Novena corona, chicos Vuelvo otra vez A tener la corona Así que, bueno El último Ya lo conseguimos Con Kairon X7, chicos Ahora Ahora conseguimos La novena corona Que además Me he matado Pavo y justo Tenía la corona Tiene una suerte Que lo veas Y bueno Entonces aquí Los modos de juego, ¿vale? Eh, que este es el nuevo lobby Y bueno, chicos Creo que Por Antes de finalizar, chicos Os voy a enseñar El accesorio mochilero Que os lo iba a enseñar Que no lo he podido enseñar Y justo además En la segunda En la segunda Y última partida Vale, chicos Aquí tenemos los estilos Tenemos aquí El primer estilo Que es el batido blandito Después tenemos El estilo Arrumacos de fresa Que la verdad Que mola bastante, ¿vale? Después, amigos Tenemos El estilo Cola de miausculos Mola también Tenemos el estilo Banana helada Y hoy, amigos Hemos desbloqueado El estilo Sorbete submarino Y nos queda Por último El estilo Arrumacos de fresa Y el estilo Goof goloso Que bueno Que la verdad ¿Me puedo conseguir Los accesorios? Sí, me lo puedo conseguir Pero bueno La verdad Que no está nada más, chicos Vale, chicos Y además No dije nada Pero, amigos Se me olvidó deciros Que ya Me he pasado todo Ya he conseguido Todas las recompensas Del pase de batalla Y solamente ya Y me queda Solamente por conseguir Las recompensas adicionales Que bueno Que me lo puedo llegar A conseguir todo No se sabe Pero lo único Que me encantaría Conseguir Pues Si bien La última El último estilo De Eevee ¿Vale? Y si puedo Pues me quiero conseguirme Malik Sentir De noche Que es que me mola Muchísimo El estilo De Malik Y luego Si puedo Pues Los estilos De los personajes Que la mejor Que La mejor Que es Pues yo diría Que es la De llamarada De oro Que es el nivel ¿Vale? En este caso Bueno, amigos Y doy las gracias A mis dos amigos Speeder, Guiri Y a Miguel Ángel Y a Miguel Ángel Para acompañarme En este gameplay Quiere decir Algo antes De finalizar ¿O no? Pues Que nos vemos pronto ¿No? Que nos vemos pronto Que hemos ganado La partida Por fin Después de mucho tiempo Pues sí, macho Aunque es bueno Que pudiese haber conseguido Una corona Pero bueno Y nada, amigos Ya Bueno, primera partida Amigos Decimoquintos Y la Segunda y última partida Que hemos jugado Victoria Magistral Así que Y bueno, amigos La primera partida Me he hecho una kill Nada más que Cuando les han matado A David y a Miguel Ángel Y la segunda Y la última partida Yo creo que ha sido Más bien robado kills Yo creo ¿Vale? Porque ha sido robado Yo creo Obviamente Esa kill no me lo has hecho Así sin nada Así que 5 kills que me he hecho Y la última Ha sido una kill épica Que ha sido Con la espada láser De Darth Vader Así que Y no sé ni como Voy a dar la victoria Luego Sí, le he dado y todo Le he dado unos cuantos toques Al pago Y menos mal Que he hecho bien En pillarme La espada láser De Darth Vader Y más con Y más con la skin De Darth Vader Como no, chicos Bueno, amigos Y desde el canal De Raúl SGM7 De Gamericrash Nos despedimos Y nos vemos, amigos En los próximos replays De Fortnite Y adiós Chao